El elefante braz camina hacia atrás El pollito largo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo dante camina hacia adelante El elefante braz camina hacia atrás El pollito largo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado y ahora lo vamos a hacer saltándonos bien camina hacia adelante el elefante atrás camina hacia atrás en un chico de mano camina hacia atrás y chico de chico de chico y ahora vamos a hacer agacharitos camina hacia adelante el elefante atrás camina hacia atrás del mojito al lado camina hacia adelante el elefante atrás camina hacia atrás el mojito al lado camina hacia adelante y chico de chico de chico y ahora vamos a hacer ¡Saltándolo con pies! 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 Gracias.